Les tengo una reseña sobre estos dos productos Son mis favoritos de gama barata De gama... pues no, no creo que sean de gama baja Pero si son de gama económica Entonces si les interesa sigan viendo Bueno chicas Si no me siguen Les voy a comentar algo Yo siempre he sido muy exigente con las máscaras de pestañas Porque tengo las pestañas chinas y largas Si un rimel no me hace a la primera Pues yo entre mi digo Si a mi no me hace que tengo esas características de pestañas Pues que le va a hacer a alguien que tenga pestañas de aguacero O unas minicocitas No le va a hacer absolutamente nada Por eso decidí hacer este video Yo siempre he utilizado rimels de gama alta De gama más cara Porque... Ahora si que más cara de pestañas Porque... Porque son para mi como una garantía De que las pestañas me van a quedar bien Y garantía pues entre comillas Porque igual me ha llevado muchísimos chascos Por ejemplo A mi de máscaras de gama alta Me gusta mucho lo que es toda la línea de L'Oreal Me gusta la Miss Manga Que tengo una reseña Me gusta la Miss Hippie También tengo reseña Me gusta... De Max Factor También me gustan O sea me gustan De gama alta Yo nunca había apostado por las máscaras de Tianguis Yo así lo decía Es que a mi las máscaras de Tianguis No me funcionan Y ustedes me empezaron una vez A dar recomendaciones Que la de hueso de aguacate Que la de hueso de mamey Que la de cafeína Total que empecé a probarlas Y la verdad es que No Ninguna me gustaba O se me hacían muy aceitosas O se me hacían como que no me hacían gran cosa Los cepillos Yo batallaba muchísimo con los cepillos Porque los cepillos La mayoría Ahorita ya casi no Pero la mayoría eran cepillos gigantescos De pinos Pero de pino de navidad O sea era muy muy grande el cepillo Y yo pues soy media estúpida Entonces siempre me manchaba arriba mi maquillaje Total Que dije no pues no Yo no he encontrado ningún rimel realmente Que valga la pena Un día voy con Ulises Y me dice Ulises Sabes que llévate ese rimel Te va a gustar Y yo Bueno gracias Pues un regalo pues Quien dice que no Les voy a mostrar ese rimel El que el me regalo No lo encuentro Ah si Ya lo encontré El rimel que el me regalo en ese entonces Fue este Que se llama Danson De la marca Alargador O alargador de la marca Danson Nunca he sabido Pero es este de frutos rojos El cepillo de este rimel A mi Fue por el principio Dije no pues ya alarme Es un cepillo delgadito Y largo Dije no pues de aquí soy Lo utilice mucho Y siempre Pues que no quería utilizar Un rimel caro Me ponía ese Porque igual yo dije Necesito buscar un rimel De gama Más barata Para ya no gastar tanto Porque que comparan Un rimel de L'Oreal De 220 pesos A un rimel De 25 pesos O sea no No lo que empecé a hacer Fue empezar a buscar Diferentes opciones Y me encontré Gracias al corporativo Maravilla Estos dos Este Yo tenía muchas expectativas Cuando me llegó Porque Patty Patty Makeup 26 Hizo una reseña Entonces yo dije Como que Las reseñas de Patty Para mi son 100% Productos seguros Porque Me gustan mucho Y concuerdo mucho En las opiniones con ella Bueno pues esta me encantó Y después descubrí esta Estas dos La verdad Son mis máscaras De pestañas favoritas Les voy a dejar Un videoclip Para que vean De que les estoy hablando Ahora si que en gustos Pues se rompe en género Chicas Entonces ya me la Jale mucho hablando Nos vamos al video Vamos a comenzar A utilizar este Que es el de Diamond Beauty Este lo voy a poner En el ojo derecho Vean el cepillito Es un formato Que a mi en lo personal Me gusta bastante Y voy a empezar A colocarlo Esa es la primera capa Como ven Es un negro Fuertísimo Un negro De los que a mi me gustan Y pues lo voy a dejar así Voy a volver a meter El aplicador Dentro del tubito Y voy a proceder A poner la segunda capa ¿Qué tal? Voy a únicamente Ya ponerle Las pestañas de abajo A mi me gusta mucho Este estilo de pestaña Ahora si que ya en gustos Pues se rompe en géneros Y este maldito copete Que no me deja Para la otra Para el otro lado Para el lado izquierdo Ay perdón Creo que teme un poco la cámara Para el lado izquierdo Voy a estar utilizando El Diamond Beauty De aceite de aguacate El rojo Ya ni les dije El rojo es de silicón Voy a utilizar El de hueso de aguacate Y el cepillito Dejen bajar esto El cepillito Es Un cepillito Normal Y lo voy a colocar En el otro ojo Si se dan cuenta Son tipos de pestañas Completamente diferentes Pero a mi A mi me encantan Esta es la primera capa Voy a volver a meter El cepillo dentro del aplicador Como que lo cierro Y de nuevo lo voy a volver a abrir Y voy a colocar Lo que es Perdón La segunda capa Ahí está Son estilos Les vuelvo a repetir Muy diferentes Pero a mi la verdad Los dos me encantan Este si como que Te deja las pestañas Un poquito más con producto Entonces hay que Trabajarlo más rápido Pero este Que les digo Me encantan los dos Espero que les haya gustado El video Vean Así me voy a ir a mi fiesta Estoy grabando Creo que dos videos O tres videos En uno solo No se ni como lo voy a editar Pero bueno Este es el resultado De las pestañas Me ha gustado mucho Y así me voy a ir a mi fiesta Bueno Si les gusto Pues les invito A que le den like Comenten Y nos vemos en un próximo video Bye